Hola, qué bueno que estás aquí, mi nombre es Leonardo Ramírez y para hoy, este precioso diseño está sensacional, realmente espectacular es un platinado quiero que lo veas porque es el que vamos a realizar de una manera muy muy sencilla, muy práctica y muy rápida así que nos vemos dentro, vamos a verlo bien, para este diseño lo primero que vamos a hacer es un buen shampoo y con el cabello húmedo voy a colocar el gorro la cuestión del cabello húmedo es para que sea mucho más sencillo poder retirar los cabellos así que, pues me ha dado muy buenos resultados la verdad, todo lo que yo enseño aquí o lo que yo digo, lo que explico, lo que hago pues es básicamente porque he tenido el resultado de la prueba y error prueba y error, entonces me parece mucho más fácil con el cabello húmedo claro, si ves que tú lo haces con el cabello seco y te resulta mejor, pues me parece excelente aquí comenzamos a sacar el cabellito en esto de la sacada de cabello, si es algo bien esencial puede ser mucho cabello, puede ser poco, puede ser término medio tú lo decides, de acuerdo a eso va a quedar así mismo la iluminación en el cabello van a quedar los rayitos o van a quedar los highlights como le llaman lo que hago es sacarlos todos sobre la zona interior o sea la parte superior de la cabeza porque pues a los lados realmente no tiene el cabello que tiene no mide más de un centímetro así que vamos a enfocar en la parte superior o la zona interior vamos a retirar todo y una vez que esté, que tengamos todo el cabellito entonces vamos a aplicar el decolorante, comienzo de atrás hacia adelante rápidamente, no hay ningún problema, es supremamente sencillo de aplicar el decolorante lo dejo más bien gruesito, espeso y simplemente lo aplico rápidamente el cabello es importante, el cabello ya debe estar seco o sea que cuando termines de sacar los mechoncitos le pasas el secador un poquito para que quede bien seco el cabello y listo eso en dos minuticos ya está listo el cabellito así que lo único que procedemos es aplicar rápidamente el decolorante este decolorante lo mezclé con peróxido de 10 volumen y simplemente lo aplique por todo lado para que no haya quedado de pronto ninguna mancha y coloque un gorrito plástico y encima coloque un gorrito también de aluminio este de papel aluminio lo que me hace es que se concentre más el calor aquí ya lo que hago es retirar después del tiempo prudencial aproximadamente 30 minutos retiro el primer decolorante con champú seco de nuevo el cabello, los mechones de cabello eso para poder aplicarle de nuevo otra vez producto y aquí lo que hago es aplicar de nuevo producto pero este lo voy a aplicar con peróxido de 20 volúmenes la altura está en una altura 8 llegando a 9 o sea que el peróxido de 20 volúmenes va a hacer que rápidamente nos suba a 10 entonces le aplicamos este producto y esperamos aproximadamente 15 minutos lo mismo, hacemos el mismo procedimiento con su gorrito protector para que le dé un buen calor y pueda el producto rápidamente hacer su efecto aquí estoy revisando rápidamente que todos los cabellos estén uniformes tenga el color uniforme por todo lado y lo estoy masajeando un poco aquí ya está perfecto así que simplemente vamos a enjuagar y procedemos a comenzar a aplicar producto sencillamente aplicamos el tinte una vez que esté bien aplicado el tinte procedemos a esperar unos de 15 a 20 minuticos que haga que agarre pues bien el color en el cabello esto es importante después del tiempo prudencial pues simplemente es retirar el producto y lo que hago es con el exceso de producto que queda en el gorro reviso el cabello a cabello que no me hayan quedado pronto por ahí algún detalle alguna manchita amarilla de colorado de la decoración reviso muy bien y espero otros minutos más después ya lo único que hago es enjuagar y darle moldeo al cabello así que es supremamente sencillo espero te haya gustado este video es algo supremamente fácil para ponerlo en práctica rápidamente y nada si te gustó este video no olvides compartir darle like y nos vemos en un próximo video chao 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 chao